Hola amigos de YouTube, nos vemos una vez más en un video, esta vez les voy a traer World Warcraft la versión clásica, la versión 1.12 creo, algo así es hoy ya les voy a mostrar un poco, estoy en un servidor privado, se puede decir así bueno, para recordar viejos tiempos y recordar también como era el Classic pero en esas épocas, o sea, cuando caminabas hasta el nivel 40 y ahí compras tu primera monotour y al 60 podrías comprar la otra y es bastante tedioso, la verdad, complicado, no es difícil, pero sí es, qué les digo, complicado de subir o sea, hay que tener bastante paciencia y tiempo bueno, aquí ya estoy entrando a mi cuenta, como verán este es mi personaje, tengo un mago nivel 12 recién tengo el, bueno, el nombre me lo he puesto igual al de mi canal, no cambien nada a eso este, qué más puedo decir aquí aquí sale el botón que ven en la parte de abajo, esos son los addons acá tienes que dar click en, ¿no? cargar datos antiguos porque si no, este, lo cargas, pues algunos te salen como que, ¿no? está fuera de datos bueno, estos addons no he llegado a probar todos el de las bolsas, este de las bolsas me sale normal, el Atlas también me sale el, qué más te fue, el Quest, el que te ayuda el CD, el Luna Unit Frame, que es este, para modificar un poco la barra del personaje y bueno, pues vamos adentro, a ver y ahora, el tema aquí es este, caminar, ¿no? o sea, a mí a veces me aburre bastante porque es este, un poco, ya llegas a un límite en el que te aburres o sea, ya no puedes caminar tanto y da pereza a veces, ¿no? bueno, ya estamos aquí adentro, este es mi personaje acá hay uno, ven, me encontré con uno acá, es un cazador, un elfo de la noche vamos a ver qué dice, es una elfa, pensé que era un elfo bueno, está, bueno, no sé qué estar haciendo, está haciendo la Quest y ya, en la parte de los addons, en la Quest, aquí les va a salir esto todo lo que tienen que hacer, ¿no? o sea, acá tengo una misión que es de los defias, tengo que matar 15 y te salen en dónde están, ¿no? ¿dónde puedo encontrar 15, no? acá, aquí, o este son de mayor nivel ya acá me faltan, bueno, esta también, esta también son de los si no es de los defias, es de los, ¿cómo se llama esto? tipo hogger, algo así son, mira, no recuerdo el nombre de esos y por acá también están, hay que matar jabalís necesito, me faltan todavía 5 más y también, ¿dónde te salen las Quest completas? aquí, este, bueno, yo estoy con mi mago, recién nivel 12 lo tengo para preparar mi propio alimento me elegí un mago porque, tiempo que no juego con los magos entonces, era la necesidad de crearme uno es bastante, bueno, no es fácil que digamos pero tampoco es, o sea, difícil no es de manejar, ¿no? pero sí, no resiste mucho, así que hay que tener bastante cuidado, ¿no? cuidarlo bastante el anterior server que había, que era bastante poblado era el Nostalius, creo que se llamaba cantidad de gente había, por todos lados las misiones se habían en grupo ahí tenía un pícaro a nivel 16 y si no me equivoco, no lo avance mucho pero el servidor cerró y pues el siguiente, para mí, es este de acá Cronos, es PvP Neto o sea, tú te vas a una zona que ya es territorio indiscuta y créanme que van a venir y no te van a dejar subir, ¿no? completar las búsquedas y pues hay que irnos al bosque y empezar a matar jabalís para subir, ¿no? al estilo Zog Pass en la interfaz de acá, quieres la pones y quieres la desactivas la verdad que cada cosa que le pones mientras más addons le pongas más datos, más memoria consume yo recomiendo eso, ¿no? el juego no pesa mucho 5 GB, acercándose a 6 GB y eso es todo, no hay más bueno, ¿qué más les podría decir? pues vamos a entregar una misión acá cualquier cosa, pues en los comentarios me avisan, ¿no? si tal les pareció voy a ir subiendo de a pocos, ¿no? no, no, no es mucho lo que voy a subir pero vamos a ir subiendo de a pocos como si cualquiera same travels me dan los cuatro me dan los cuatro pero no tengo espacio entonces hay que hacer espacio no hay cosas que no te sirven pues bótalas o véndelas y acá vale vender todo acá tienes que vender todo porque si no te vas a quedar en nada have a good one y ahí ya continúo al tres y catorce así de no seguir avanzando cualquier cosa les voy a dejar en la descripción del vídeo hacia abajo en el link de la página del servidor y también el link de descarga son un pack de algo si te sirvió de algo el vídeo para mostrarte algunas cosas pues sí actualmente estoy en, bueno, este lugar es, si no me equivoco, Westphal que si no me equivoco en español es Los Páramos ya terminé las misiones aquí en el bosque de Edwin y logramos matar a las fogas no he entrado a las mazmorras todavía porque me piden nivel en la piedra de encuentro en la roca de encuentro te dice el nivel el nivel que necesitas entonces no hay ningún problema buscas mazmorras por ahí y vas a hacer tu aventura tú mismo espero que les haya gustado el vídeo pues es un poco enseñar más que todo lo que es el go clásico cualquier cosa, los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima me despido y un saludo para todos nos vemos